Música Vinieron con la fe, con la esperanza Nunca pensaron que iban a hacer a penales Me imagino que ustedes son nerviosísimos Cuénteme un poquito, como vivió usted el partido Como vivió todo esto tan hermoso La verdad que nosotros pensamos que ganábamos en cancha No pensamos en los penales Todas las cosas eran así Al final el resultado es lo que nos sirvió Allá era el triunfo, allá era la obligación ganar Y así se dio Así que estamos felices, nos vamos felices Todos contentos, toda la gente que nos acompaña No somos muchos, es que es la situación de nosotros pequeños Estamos felices de ganar Nos vamos contentos y contentos por toda la gente de allá Pero solamente nosotros por toda la comunidad Un partido mezquino, un partido mezquino Primer tiempo, un segundo tiempo Muchas faltas hubieron Pero supieron hacer las cosas ustedes Una barra numerosa también Así que bueno, les deseamos suerte Que sigan saliendo adelante Por el fútbol amateur Alejandro, alguna cosita Bueno, muchas gracias Presidente Saludos a alguien especial, aproveche Un saludo a todos los deportistas Mateo, no es que ser lo que nos convoca Nosotros la pelota todos los domingos Estamos felices Y a toda la gente que nos acompañó Felices por ellos Felices por los muchachos Felices por los muchachos El cuerpo técnico Por toda la gente Listo, muchas gracias Aquí Alejandro Terminamos entonces el programa de deportivos de cancha Hasta el próximo momento, muchas gracias Hasta el próximo momento Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video